Hola de nuevo, hola a todas y a todos, hola en general a los que estéis por ahí detrás, pero en especial a las chicas y a los chicos del cuarto y quinto del Colegio Real. Soy Silvia, artista de plástica para el programa Muser, de la fundación de Julio Menujo, y hoy estoy muy contenta porque tengo la alegría y el placer de presentaros a una gran amiga, y bueno, que se presente ella y ya así a tonoje un poco. Hola, me llamo Carly, soy ex alumna del Colegio Juan Carlos Romero, y ahí hice, me dieron clases de música, me ayudó, me dio herramientas para poder expresarme mejor mis sentimientos. Vale, pues nada, ¿te apetece que hoy hagamos juntas una fila? Vale, ¿qué te parece si hoy pintamos con cuerda todos juntos? Perfecto. Vale, pues vamos a ver que vamos a necesitar. Vale, pues ya tenemos todos nuestros materiales, ahora lo que vamos a hacer es mojar nuestra cuerda, nuestro trocito de cuerda, en los colores que le dejamos. Para ello vamos a girar con los dedos la cuerda, para que se empape por toda su superficie y se moja bien. Vale. Y ahora lo vamos a colocar sobre el papel, de la manera que también elijamos, y vamos a poner otro papel encima, y con la ayuda de algún familiar o algún amigo que quiera jugar, pues presionará para que la cuerda corra y pinte las dos superficies, los dos papeles. Podemos hacer todas las figuras, todas las formas que quedan, hasta llenar el papel si queréis. Ya a decisión de la lista. ¡Gracias! 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 Wi-Fi ¡Gracias! Bueno chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! que os haya encantado y esperamos ver sus trabajos, también que nos gustaría ver en los comentarios decir que os ha parecido el vídeo. Vale, pero sobre todo maligando vuestras creaciones que tenemos muchas ganas de ver que tal os han creado vosotras. Saludos, gracias, hasta pronto, chao. Gracias.